Todas las gracias por estar aquí. Lo primero que tenemos que decir es que estamos en una rueda de prensa. Y vamos a matizar esto durante varios momentos de la rueda de prensa, porque al ser una rueda de prensa creemos que estamos en un acto de libertad de expresión. Y decimos que es una rueda de prensa para que quede bien documentado y comunicado a todos los jueces y fiscales de Guadalajara, para que no se nos ocurra volver a imputarnos por vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Mi parte es muy sencilla, yo os voy a exponer foto a foto, sin censura, todas las fotos que fueron subidas a Twitter por la PA de Guadalajara ante un acto de un desahucio de una familia con un bebé en brazos y sin ninguna solución habitacional. ¿De acuerdo? Es algo que desde EX, desde la ONU, ha sancionado a España por vulnerar en múltiples ocasiones los desahucios sin solución habitacional a esas familias. Y eso fue lo que sucedió el 27 de marzo de 2019. Cuando en esta foto, como vemos aquí, en la primera foto del tuit, lo que vemos es al comisario de la Policía Nacional interviniendo personalmente y se subió su foto en la calle como un servidor público que es en la vía pública. Posteriormente podemos ver en el siguiente tuit a la familia rogando y pidiendo que se les dejara entrar para retirar sus enseres de la vivienda, cosa que no sucedió. La tercera foto es una foto de la comisión judicial en la que se ve a dos funcionarios públicos y a la procuradora de San Vicente de Paúl, entidad católica que se dedicaba a desahuciar en el barrio del Alamí a las familias en ese momento. Esta foto es la que parece ser que se imputa como revelación de secretos. Como bien ha dicho Anistía Internacional y otras muchas personas jurídicas, un funcionario público en la vía pública no es ninguna revelación de secretos, porque no se muestra en ningún momento ni datos personales, ni nombres, ni DNIs, ni direcciones, ni ninguna otra frase que pueda indicar su identidad propia. Y vuelvo a recordar, es un funcionario público en la vía pública. ¿De acuerdo? Las amenazas que se dice que según la jueza imputa a nuestro compañero, por la cual le quiere imputar tres años y medio, es la siguiente. Recordad estas caras. Son los miembros de la comisión judicial procurador de San Vicente de Paúl. Son quienes han dejado a una familia hoy en la calle. Que Dios sepa, en este texto no aparece ninguna amenaza, ningún insulto, ningún menosprecio. Simplemente dice un dato objetivo. Algo que es público y que es necesario comunicar a la sociedad de Guadalajara. Y hay servidores públicos que firman actas que provocan desahucios y solución habitacional. Esta es la foto por la cual le quiere imputar a la PAG tres años y medio de cárcel. Tres años y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Tres años y medio. Vale, vamos a explicarlo claramente para que sepamos muy bien el por qué luego se van sumando cargos. La siguiente foto es la comisión judicial encapuchada. Evidentemente, si un funcionario público no quiere salir en una foto pública en la vía pública, pues tiene una solución muy sencilla. Ponerse una gafas de sol, una gorra o encapucharse. Esta es la siguiente foto en la que se ven algunos ensayos de la familia, la policía alrededor y en la que, bueno, se comenta que esta es la patria que defiende, dejar a la gente en la calle. Y este es el resultado final. Una vivienda cerrada a cal y canto, gracias a la intervención de San Vicente de Paul, sin ninguna solución habitacional, cerrada, enladrillada y con una familia con un bebé de ocho meses en la calle. Ese es el resultado final. Esta es una de las publicaciones de vuestros compañeros, señor Pentejoa, que estoy en la mancha, en la que la jueza prohíbe a la PAC fotografiar desahucios y amenaza con imputar desobediencia a quien lo haga. Fruto de esta cautelar en la que la jueza decide que la PAC no puede publicar ninguna foto con carácter general, que eso se llama represión a la libertad de prensa, es cuando nosotros convocamos una concentración el día que fue a declarar nuestro compañero como investigado. Y ante una concentración como la de hoy, decide imputarle un año y medio más de cárcel a nuestro compañero Diego por una rueda de prensa en la que comunicamos que se nos está cortando nuestra libertad de expresión. Ahí vienen los cuatro años. Y el medio año posterior es otra cosa, que ya es una suma de muchas más cosas. Y esto es un comentario de Joaquín Uria, un catedrático de derecho, en el que dice claramente a nuestra jueza Cristina, que es la que imputó e inició todo este proceso, esto es censura. Un juez no puede prohibir con carácter general tomar fotos de un tema. Ver por ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional del 13 de 1985. A esta jueza la mandaba yo a repetir mi asignatura de derecho a la información, a ver si así aprende a respetar los derechos fundamentales. Pues por eso estamos hoy aquí, porque se están vulnerando derechos fundamentales. Un derecho fundamental como era la libertad de expresión. Y por cierto, cualquiera de vosotros puede ser diputados por esto en cualquier momento si lo hacéis mal. Así que esa es mi parte, estos son los hechos que nosotros criticamos y esto que nosotros sin ningún tipo de miedo publicamos y volvemos a hacer público delante de toda la sociedad de Guadalajara y espero que a nivel nacional.